¡Suscríbete al canal! En sus maquillajes Sin más que decir, comencemos con este video Para recrear este maquillaje les recomiendo tener la foto a un lado Y de ahí ver los trazos, de ahí irte basando más que nada Yo como estoy utilizando el teléfono para grabar Aquí tengo mis apuntes para maquillarme No se entienden tanto, pero pues... Yo creo que sí se logra Que ahora sí vamos a ocupar todas las cosas que tengamos de maquillaje Vamos a ocupar todo Pero va a quedar muy chulo, vas a ver Ahora sí vamos a iniciar Lo primero que vamos a hacer es aplicarnos un hidratante Porque nos vamos a poner mucha base y corrector Entonces para que la base se vea bonita Necesitamos humectar nuestra piel Ya que está bien seca voy a aplicar mi base de maquillaje En forma de puntitos Para aplicar la base con mi brochita voy a expandir para cubrir todo el rostro Y posteriormente con una esponja voy a darle toquecitos Para absorber el exceso y para difuminar la base que ya tengo Voy a ponerme una banda para que no me estorbe a la hora de difuminar Y poder difuminar bien alrededor en la zona donde tengo cabello Esta forma de hacer las cejas opcional Voy a tapar la mitad de mi ceja con corrector Y con un lápiz voy a hacer mi ceja más arriba de lo normal Que quede de esta forma Y voy a rellenar con pomada Iniciaré rellenando la colita de la ceja Y después me voy a ir hasta la parte de en medio Y ya solo con una brochita limpia voy a difuminar desde en medio al inicio de la ceja Para que el inicio quede un poquito pintado Y vuelvo a difuminar con un cepillito de ceja el inicio De esta forma el inicio de la ceja queda mucho más claro que la punta Ya nada más voy a corregir con un poquito de corrector En la parte de abajo y arriba Para que quede más marcada la forma de la ceja Y voy a difuminar con una brochita o con una esponja Como sea más fácil para ti Así es como quedan nuestras cejas Yo sé que se ve raro Realmente se hace mucha la diferencia Y más si no te habías hecho este tipo de cejas O te habías recreado estos maquillajes Pero te va a ayudar mucho Yo sé lo que te digo ¿Por qué? Te explico Al momento de levantar la ceja más arriba De estar así La estamos alzando así Y estamos creando un espacio más grande en nuestro párpado Para aplicar más sombra Y eso nos va a ayudar a darnos el efecto que tienen las brads Que es los ojos mucho más grandes Entonces sí nos va a beneficiar bastante para este maquillaje Ya que tenemos nuestras cejas Vamos a aplicar sombras Yo voy a utilizar este rosita Voy a ocupar estas brochitas Esta es circular Si se fijan Estas tienen facilidad de movimiento en el pelito Se mueven muy fácilmente Y es lo que vamos a ocupar para difuminar Ya que aplicamos sombra Es muy importante difuminar Para que se vea igual la sombra en todo el ojo Y que no queden parchecitos o huecos sin sombra Ya que tenemos el rosa aplicado Vamos a ocupar este color moradito Lo voy a utilizar para dar un poquito de obscuridad Y para hacer una transición en esta parte del ojo Tip mientras nos estamos maquillando Si queremos levantar un poquito el ojo Que en lugar de que se vea triste Se vea así Estirado Un tipo Foxy Eyes Lo que vamos a hacer es aplicar todos nuestros productos hacia arriba Es decir, si aplicamos sombra Aplicamos aquí la forma de nuestro ojo Y de aquí jalamos hacia arriba Para que haga un levantamiento y estiramiento del ojo Y al igual otros productos los vamos a aplicar de esta forma Como lo son el iluminador, el rubor, etc Es un truco que quiero que tengan en cuenta Para este maquillaje Ya que está listo este segundo tono Voy a aplicar un tono Si te quedo ya esta parte muy obscurita Así déjalo Yo quiero aplicar un tono para darle todavía mayor obscuridad A esta partecita del ojo Entonces voy a utilizar una sombra Como de estos dos tonitos Uno de estos Yo creo que voy a ocupar este Este porque el otro tiene más tendencia Como a café Entonces voy a ocupar ese Si inicias a maquillarte Lo que te recomiendo Es que en verdad le dediques tiempo A la hora de sombrear Porque un buen sombreado hace la diferencia Entre un maquillaje Y es que la verdad A lo que más le tienes que dedicar tiempo Es como tal A difuminar Difuminar Es una gran diferencia En todo el maquillaje En general Porque si se fijan Las sombras Son lo que más resaltan A la hora de maquillarnos Así es como se está viendo Me encanta el resultado Ahora lo que vamos a hacer Es hacer una transición En esta parte del ojo Aplicando corrector De preferencia En lugar de corrector Yo me he dado cuenta Que es mucho mejor Aplicar Una sombra líquida De el color De la sombra Que vayamos a ocupar La verdad En la mayoría De los casos No veo que la gente Tenga como que Esa sombra Y la verdad Es que yo tampoco La tengo Porque realmente Si comprar Como que sombras De cada color En líquido Pues yo me voy más A comprar paletas ¿Verdad? Entonces Si no tienen En este momento Te voy a enseñar A crear una rap Vamos a aplicar Un poquito de base Un poquitito Nada más La que vamos a ocupar Y aplicamos sombra Del color que queramos Y ya tenemos Nuestro colorcito Se ve muy bonito Quedó muy bonito Yo utilicé Este Un moradito No, perdón Este rosita Miren Este rosita Para crear este pigmento Vamos a aplicarlo Antes de que se nos seque Para aplicar el corrector Saber Desde que parte A que parte Marcamos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a aplicar En esta partecita En el borde Este Hasta donde lo vamos a aplicar Yo creo que hasta aquí en medio Quedaría muy bien Y ya una vez que tenemos Esto aplicado Vamos a mirar Hacia arriba Todo hacia arriba Y ya va a quedar Marcado Hasta donde vamos a llevar Nuestro corrector Así que nada más Vamos a hacer una unión Ya que tenemos El iluminador Puesto en esta área Voy a aplicar de nuevo La sombra muradita Y voy a aplicarla ahora Para hacer la transición Y que no se vea tan así Voy a aplicarla de aquí Para acá Un poquito Y voy a llevar Ese color Más abajo del ojo De lo que normalmente Se aplicaría Listo Así es como se ve Miren Se ve súper chulo Me está encantando Bastante Vamos a la siguiente aplicación Nos estamos tardando Bastante con las sombras Pero es lo que más Predomina en las bras Sus ojotes Súper grandotes Entonces eso es lo que Estamos haciendo No se me desesperen Que va a quedar súper chulo Ahora voy a aplicarme En esta parte Del ojo blanco Con el objetivo De que se vea Como Que esta parte blanca Que voy a maquillar Es parte de mi ojo Y que se vea Por ende Más grande No se preocupen Por tapar Sus pestañas inferiores Que ahorita nos vamos a hacer Unas falsas Y ya quedan No se preocupen Ustedes Tápenla Una de las partes Más difíciles A la hora de maquillarse Es justamente Aplicarse el delineador negro Pero no se preocupen Chicos y chicas Que me están viendo Con práctica En serio Se les digo Que pueden mejorar Sus delineados Voy a Si quieren que les haga Un video especial De delineados Pueden dejármelo Aquí abajito En comentarios E igual Yo les voy a estar Apoyando mucho Con eso del maquillaje Porque sé que realmente Es muy difícil Y se ven muy bonitos Los maquillajes Entonces Ustedes intenten Si les gusta maquillarse Intenten mucho No importa lo que les diga La gente Si se ven feos No, no, no importa Ustedes Lo importante es que practiquen Y ya de ahí Se va mejorando Poquito a poquito Fíjense que a mí Me ayudó bastante La cuarentena Porque la verdad Yo sí me maquillaba Bien feo Me ayudó bastante La cuarentena A practicar Y pues Ahí más o menos Vamos Para aplicar el delineador Es importante Que conozcas La forma de tu ojo Y que mires hacia enfrente Para ver Dónde está tu plieguecito Y que ese plieguecito No se coma el delineador Y ya solo vamos a hacer Una unión Más adelante Les voy a hacer un video De cómo delinearse Y así es como queda Ya solo levantas Tu mirada un poquito Para que veas Que tu párpado No se está comiendo El delineado Y si no pasa eso Está súper Para hacer el segundo delineado Es algo difícil Que quede igual Así que voy a hacer Unos puntitos De guía Que me ayuden A saber que hasta ahí Debo de irme Y que así Va a quedar igual Que el otro ojo Ya que tengo Marcaditos mis puntitos Nada más Voy a hacer la línea Y relleno Voy a hacer Un segundo delineado Más arriba Para imitar Que tengo Un párpado De muñeca Ese plieguecito Que se hace Como que de muñeca Si se fijan En esta parte Si me falló Bastantito Si a ustedes También les pasó No se preocupen Solo apliquen Un poquito más De sombra En esa parte La sombra Del color De donde es Y ya se oculta Perfectamente Como si no hubiera Pasado nada Y ya solo vamos A delinear La parte blanca Que habíamos Puesto Hasta nuestro Delineador Triangular Uy que bonito Se ve Me encantó Ahora Aquí va una parte Que a lo mejor No les guste Pueden omitirla Sin problema Pero como se supone Que esta parte blanca Es nuestro ojo Y en esa parte Justamente Es donde están Mis pestañitas Aquí se notan Voy a dibujar Unas pestañas Falsas Pueden omitirlas Si gustan Pero es que si Las verdad Tienen unas pestañitas Y siento que Se vería raro Si me pinto Estas pestañas Pues si Se vería algo raro Entonces me voy a hacer Tiene cuatro Me voy a hacer cuatro En esta parte Para las pestañitas Solo hago como Un triangulito Y la puntita Del triangulito Y la hago un poquito Más delgadita Y se supone Que son mis pestañitas Pero pues se ve bien Es lo importante Están más o menos Se ven raros Pero pues Así se ven muy bien Vamos a pintarnos Los labios De un color Súper rojo Si se fijan Las brats Tienen unos labios Muy grandes Entonces vamos A pintar Por fuera De los labios Este truco Se ve muy bien En fotos Pero en persona No es como Que se ve así Como que Se ve Se ve como que Labios falsos Entonces Dependiendo del objetivo Si van a salir Con este maquillaje Pues háganse Lo normal O a su gusto ¿Verdad? Pero si se ve Mucho mejor En fotos Con los mismos tonos Voy a hacerme Un pequeño Contour En la nariz Este Con el labial Es raro Pero se queda muy bonito Porque en lo personal No me gusta Que quede tan café El contour Me gusta más Que se vaya Como que A los tonos Rositos O rojitos Un poquito aquí Un poquito aquí Y otro poquito acá Esto es este Uniforme de la nariz Les recomiendo Que busquen Que contour Les queda mejor De acuerdo A la forma De su nariz Y después de esto Vamos a aplicar El iluminador Si gustan Pueden aplicar El iluminador Directo Yo aplique Primero el color Blanco Para que el iluminador Se vea mucho más Entonces ya nada más Un puntito por aquí Este es un Realmente esta es una sombra Líquida Pero me encanta Como se ve Como iluminador Entonces yo creo Que está bien Un poquito aquí Me gusta como que Resalte esta zona Bien Ya son los últimos toques Vamos a aplicar Rubor Hacia arriba Recuerden que Hacia arriba Para que Haga estiramientos Hacia arriba Este sería como tal El look Que ha terminado El maquillaje Nada más Un tip Que les doy Es que si les gusta Que les dure El maquillaje Que si van a Sudar Al lugar Donde vayan a ir Apliquen un poquito De polvo compacto O polvo fijador En la zona Donde sude su cara En mi caso Es como que La zona T Entonces lo voy a aplicar Un poquito Tengan cuidado Al aplicarse tantito En la nariz Para que no Se escurra El delineador O que no Alcance a moverlo O a tapar Lo que sería peor Ahora vamos a meterle Un poquito De producción Al look Yo sé que el video Es tardado Pero algo que les quiero Dejar muy en claro Disculpen el sonido Del fondo Es que ya había dejado De grabar Algo que les quiero Dejar muy en claro Es que el maquillaje Es maquillaje No sé si ya han visto En Instagram En redes sociales En bastantes lugares Podemos ver a modelos Con una piel Perfecta Con unos ojos grandes La nariz Súper pequeñita O un maquillaje Que se ve Súper bien De hecho De hecho Aquí pueden ver Mi maquillaje Pero realmente Si se nota Que tengo maquillaje O sea Fuera de los ojos Giten el tema De los ojos Porque pues Obviamente Tengo maquillaje En los ojos Pero fuera de los ojos La base se ve El maquillaje Se ve como lo que es Es maquillaje Esto se los quiero recalcar Para que Si están Se iniciando En el maquillaje Realmente te des cuenta Que Lo que vemos En redes sociales Los maquillajes Que vemos ahí No son reales Ni los cuerpos Que vemos La mayoría No son reales Se aplican retoques Hay que hablar en claro Y ni los maquillajes Para los maquillajes También se aplican Bastantes retoques A pesar de que se vea bonito Se aplican retoques Esto se los digo A las chicas Y a los chicos Que están iniciando En el mundo del maquillaje Realmente Las pieles Perfectas Las pieles Licitas No existen Somos humanos Seamos sinceros Somos humanos Y también Como tenemos Defectos En cuanto a nuestra personalidad Y defectos Al momento de Interactuar Con los demás También tenemos Defectos físicos Y realmente No está mal Tener una piel Con textura Realmente Eso es lo lindo El maquillaje Está hecho Como para adornar Nuestra cara Para que se vea Mucho más linda Y hay que celebrar Nuestras imperfecciones Hay que En lugar de querer Tapar Nuestras imperfecciones Adornarlas Para que se vean Aún mejor Ellas Entonces Esto se los quise Aclarar Porque realmente Cuando inicié Yo en el maquillaje Me frustraba Mucho Más que nada Con la base Con la base De toda la cara Porque Me la aplicaba Y no me quedaba Igual de bonita Como lo veían Algunos videos Y me frustraba Bastante Porque se me veían Mis pelitos Mis Mis granitos Y de hecho A veces La base Remarcaba Más En lugar de taparlo Entonces Realmente Ese Eso no es La realidad Del maquillaje Cuando usas maquillaje Se ve que traes maquillaje Salvo algún maquillaje Que sea natural Que se aplique En lo más mínimo Pero si Cuando te aplicas Maquillaje Se ve que traes maquillaje Entonces Chicas A lo mejor No es que se estén Aplicando mal El maquillaje Y realmente Lo aplican bien Pero pues esos temas Yo creo que Hay que aceptarnos Tal y como somos Somos muy lindas Todas Y muy lindos Todos Simplemente Si hay que Echarnos una manita De gato Y ya Quedamos muy lindas Entonces Chicas Era todo lo que Les quería comentar Entonces Ahora si Sin más que decir Yo soy Malú Y nos vemos En otro video Adiós Besitos Chau Chau Chau